Lección aprendida para Fidel Martínez, luego de ver a su equipo perder desde la tribuna el fin de semana, el jugador felino aseveró que ya no hará méritos para ser expulsado y aunque reconoció que no estuvo bien, puntualizó que fue bueno valorar su lugar en el once titular del superlíder. Y vaya que el siguiente encuentro no se lo quiere perder el Neymar ecuatoriano, pues es ante su ex equipo Xolos de Tijuana de quienes lamentó estén jugando para el perro. Creo que enfrentar a su ex equipo, el equipo que te dio las puertas, el fútbol mexicano, hacer un campeonato allá fue muy lindo, pero bueno, ahora quiero hacer mi historia acá. La verdad es que a nadie le gusta que su equipo esté jugando mal, pero bueno, son cosas que pasan, yo ya cerro un ciclo allá, ahora estoy abriendo otro acá y así que pues nada, estoy pensando solamente en lo que es fútbol. No, nada, es cuestión de respeto, uno tiene que celebrar, pero obviamente el fútbol se disfruta y yo voy a jugar como siempre. A pesar de la recaída ante Jaguares, Martínez informó que el ánimo aureazul está intacto y aseveró que buscaran refrendar este fin de semana el nivel que han mostrado a lo largo de la campaña. Estamos bien, estamos bien mentalmente, hemos hecho un gran torneo y estamos motivados para este cierre de torneos. A nadie le gusta perder, obviamente, ya se acaba el torneo, todo el mundo aprieta, pero bueno, tranquilo porque el equipo dio todo para remontar el partido, no se dio, pero nada, creo que hizo un gran esfuerzo el equipo para sumar, pero bueno, hay que seguir, ahora viene un partido, como te digo, muy valioso para seguir sumando.